Hola amigos, estamos en nuevo video más aquí en mi canal, ahí está Bebé y mi mamá y por acá están mis hermanos también, que el día de hoy pues Dios nos tiene con otro día más de vida, pues ahorita ya es de noche, ya son alas, ya son alas 7 de la noche 7 y 4 minutos y entonces hoy acá estamos en este día porque miren acá hay bastante medicinas, hay salandro, hay calcélcer, bix, santa misina y pastillas bix también que hay acá y tapsín de todo acá, de todo un poco porque el día de hoy, bueno ahí está el bebé que, que Dios, si pues ahorita va que gracias a Dios va que Dios nos dio otra vida más de este día y gracias a ustedes también que todos estén bien en su trabajo va y entonces le agradezco también por apoyarnos y pues el día de hoy estamos haciendo este video porque como mira aquí va que el día de hoy y allá hay también ropa bien sí porque bueno como yo le di de cariño a Villeneva, él se va a ir de viaje, le salió una oportunidad que él va a viajar para los Estados Unidos entonces él tiene ese deseo y ese deseo y esa oportunidad y esa oportunidad que le dieron pues hay que aprovechar ya que le dieron esa oportunidad la oportunidad es solo una vez llega y otra vez el no va sí, sí entonces él va a como, él desea ir entonces yo le di el permiso que se fuera entonces primeramente Dios que todo salga bien y yo confío en Dios y primeramente Dios que pronto va a llegar él sí, primero Dios hay que tener fe en él y también que Dios lo guarde a él en su camino porque es un camino muy largo y difícil sí 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 pero para Dios no hay camino difícil no hay nada imposible no hay nada no hay nada Dios todo ayuda a Dios Dios lo cuida a uno siempre donde quiera que va no, yo pues yo como yo digo a él va le voy a recomendar a la mano de Dios así como yo aquí también me voy a quedar sí es cierto uno se queda triste pero qué pueden hacer va si él tiene su deseo de ir pues yo le digo que está bien hay que apoyarlo le digo oportunidad está bien entonces lo que le queda apoyar tanto así mis oraciones hacia él porque no le pase nada el camino y yo confío en Dios también Dios primero él va a llegar sí así es a mí entonces yo ahorita estoy echando unos unos remedios va como yo le explicaba a él este para sí como yo le explicaba a él este sea para la calentura y esto es calmante sí es calmante ahora sí como este ve como ahorita pues hay frío y es tiempo de frío por ahí entonces le voy a echar también pastilla y bix ajá para tos y gripe ahora le voy a echar y le voy a echar unas tabletas de pastilla de pastilla morada también para gripe y tos y le voy a echar también una de bix de esta pero es así como pomaditas ajá eso y esto también le voy a echar un salandre porque uno ya en el camino uno quizás le agarra un dolor de estómago o no sé un dolor de cabeza y a él puede agarrar esto se va a tomar ajá esto y esto también yo lo sé vaya por ahí y él va a comer algo quizás que no le cae bien a uno le va a dar así como no sé va entonces diarrea ajá entonces esto para esto también ajá sigue para este y esto también es una chiquitita también alcalde que va junto con esto ve ajá es un poquito de agua como medio va ajá y ahora esto es improfeno el improfeno es para que él toma con dolor de cuerpo o calentura también todo eso está bien también sí ajá y de todo acá hay un poco sí de todo un poco ay y esta es acetaminophenia ay sí por si le da también por dolor de cabeza todo eso sirve también ajá y es calcense eso lo echar todo porque ahí solo Dios con miel ya en el camino yo le estoy echando sus medicinas y también va a llevar gel sí antibacterial y sus mascarillas y sus mascarillas que ya le compré todo esto ve esto ya le compré ahí está su paquete de mascarilla para que él siempre se cambie de mascarilla ajá ahí está su paquetilla ya está listo porque tiene 48 horas su desodorante como se llama y el día de mañana él fue va a tomar su camino se va a ir se va a ir con mucha visión él sí primero Dios que que todo salga bien son sus guantes que le compré ay sí sus guantes ajá son sus guantes sí porque tal vez hay frío allá aquí hay frío mamá imagínate que estamos acá en un lugar donde hay mucho calor siempre hay frío y le compré sus zapatos a Dios también compran sus zapatos y un su par de pantalones solo eso así planearon así lo que él tiene eso sí sí es por ese motivo que estamos haciendo este hermoso video ajá mi Dios primero yo confío en Dios y tengo fe a Dios y Dios que me dé paciencia a mí también tengo fe que primeramente Dios va a llegar pronto sí primero Dios ¿cómo te sentís? bien él dice que tiene esas ganas y ese deseo de estar allá pues él tiene su deseo de llegar pronto pero Dios siempre hay que pedirle a Dios en el camino sí siempre así como él tiene que orar para que llegue bien sí y también acá nosotros tenemos que orar para que él llegue bien bien sano pronto pronto ajá igual así como yo yo voy a la iglesia va pero no voy a decir soy una perfecta tampoco perfecta solo Dios sabe sí yo no voy a decir ay yo esto aquí no tampoco es pecado decir que yo soy bien perfecta y no lo soy entonces va así como yo voy a la iglesia mi deber mi es orar por él y ayunar por él que todo salga bien sí así es amén entonces yo le di permiso se fuera pues gracias a Dios que no salió su oportunidad pues gracias a Dios sí eso me pidió tío y Dios se va a ir entonces ya él ya no está grabando ya el canal acá con nosotros ya quizás las personas van a estar preguntando a Yerebe qué es eso y pues por ese motivo él se va a ir entonces primeramente Dios va a salir todo bien sí y es lo que hay que tener fe en Dios sí y fe y paciencia y orar eso es lo que uno tiene y si uno no tiene paciencia ni fe nada sale bien nada sale bien ajá así que el día de mañana y él va a viajar y quizás él tiene unas palabras decir ¿te sentís feliz bebé? sí porque él desde hace mucho tiempo estaba diciendo que quería irse para allá y pues hay que siempre motivarlo para que siga adelante sí hay siempre Dios que él se encarga de su vida de él porque sólo él es el único dueño de nuestra vida Dios es grande es poderoso él nos cuida sea como somos pecador mi pecador él siempre está con nosotros sí él siempre no nos dé ni un minuto solo él siempre está con uno donde quiera que va siempre está con uno y así que como yo le digo a él que no se cumplir en su camino él no va a decir que yo voy solo no voy con mi familia no está mi mamá nadie él va con Dios va con el mejor el mejor donde él va porque Dios lo va a cuidar en el camino en todo peligro pero Dios está ahí donde él va a ir así sólo Dios va con él ya yo ya como yo vuelvo a repetir ya mi deber mío que es aquí de orar por él hacer lo que es ayuno para que todos salgan bien pero primero en el de Dios todos van a salir bien yo primero y yo es grande y él confía en Dios sí así es amigos ahorita se ha echado la ropa en la mochila sí lo que él se va a llamar para jatearlo bien porque o doblarlo bien para que él este para que vaya bien cómodo sí ahí también tú a ver regalo de la chumpa porque está bien fresquita mire estas son sus ropitas de hielo él estaba llevando ajá este no lo meto no es de Cristo se va a llevar su chumpa su suéter bóxer calcetín calcetín este no voy a dar puestas ajá y salgar puestas sí porque como ahorita es bien dobles sí es bien y ahorita solo camisas playeras tener sí ay sí y esto ahí también ¿no le compraste ese sote? no no ahí también sí está bien bonito no ahí lleva su ropa interior también ahí lleva su ropa interior también bebé dile a mamá que te lo doy sí porque si no así no va a caber todo sí esa chupa ve que es bien bien sí sí a este estás a llevar puestas ¿no? mi hijo ¿por qué no vas a llevar este pues? llévatelo este vas a llevar mejor yo para que te pongas doble playera allá porque sí sí entonces lo voy a echar mira sí y aquí estoy echando ya tu copita y siempre te pones un suéter y después te pones la chumpa sí y te pones tu guante ajá y tus calcetín doble que sean también porque tal vez hay frío allá y uno ajá sí mira aquí van dos playeras dos playeritas ay ay mi mamá lo está dolando porque si no no cae sí y pues ahí siempre muchas gracias a toda la persona que nos están apoyando por ver nuestros videos y siempre dejando su bonito comentario esperemos que que siempre que todo salga bien ajá que todo salga bien y siempre ahí adelante a echarle ganas y hay que tener fe en Dios que todo salga bien y también vos pedirle a Dios que que te cuide porque él es el único que nos cuida a nosotros y pues siempre tener en mente que hay que estar hay que estar así siempre no hay que estar triste no que hay que tener esa ese valor y y pensar de que y pensar de que tienes que estar allá sí porque como vos decís que allá quieres estar y y gracias también a Dios que 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 te salió esta oportunidad y sí y pues a echarle ganas ganas nene y siempre Dios es el único que guía que guía nuestros caminos y siempre hay que pedirle a Dios ahí y ya pues mañana la vamos a ir a dejar allá con mi abuela y pues hay que tener con Dios que todo salga bien y ahorita pues no están mis abuelos porque andan en la iglesia ahorita es ya es tarde ya es de noche y pues ellos andan en la iglesia todavía este pero sí mañana creo que ya van a estar en un próximo vídeo donde ellos van a estar acá también toda mi familia y entonces vamos a a dejar este vídeo por acá amigos y espero que le guste sí así que algo que le querés decir de qué de qué de que te den años que te dejen bonito comentario ahí un lindo comentario a las personas para animarme sí estoy feliz va porque voy a a la conocer y quiere trabajar él para salir adelante dice que que quiere cumplir algunas cosas que él quiere hacer ajá sí el primer día es todo saludable sí así es sí así que no me despedimos ajá adiós adiós amigos adiós bendiciones